¿Sabías que en la ciudad de Praga existe un reloj astronómico construido en el siglo XV que además de dar la hora y fecha, tiene figuras animadas que representan la muerte y los apóstoles? El reloj astronómico se encuentra en la ciudad de Praga y fue construido en el siglo XV. Además de mostrar la hora y fecha, tiene un sistema de figuras animadas que se mueven cada hora. Entre las figuras animadas se encuentran la muerte, que mueve una campana, y los doce apóstoles, que se mueven a través de las ventanas. También hay un esqueleto que marca la hora con una mano, mientras que con la otra sostiene un espejo que refleja la figura de un turco. El reloj tiene un diseño ornamental muy detallado, con símbolos astrológicos y zodiacales. Es considerado uno de los relojes astronómicos más antiguos y complejos del mundo, y atrae a miles de turistas cada año.